El Club Guepardos de Río Blanco tendrá representación en la selección de Veracruz que estará participando en la modalidad de atletismo en los Juegos con ADE, así lo informó el entrenador Heriberto Sánchez Pérez. A partir del 17 estaremos viajando a Veracruz, al Instituto Veracruzano del Deporte, ya que tendremos una competencia en el macro regional, el cual dos de mis atletas, Estrella Maris Campos Aguilar y Ana Karen Muñoz, estarán representando a Veracruz en el evento de Mérida-Yucatán, en las pruebas de medio fondo, en 800 metros y 1500 metros planos. Además, se alista un grupo de jóvenes y niños que estarán participando para el próximo 30 de abril en un serial atlético en la capital del estado. Sí, vamos a estar en la ciudad de Jalapa el día 30 de abril con las categorías infantiles, hay un evento del Día del Niño, el cual vamos a estar participando con niños de las categorías desde los 3 años hasta los 18. Guepardos se está consolidando dentro de los mejores clubes de atletismo de la zona centro del estado de Veracruz. Antonio García, RTV, Más Deportes.